Bien, ¿están todos sobrios? ¿Más o menos? Antes de empezar, nadie está comprometido aún. Lo que voy a proponerles es muy lucrativo y muy arriesgado. Si un trabajo así no les llama la atención, coman lo que quieran y que tengan un buen viaje, sin rencores. De otra forma, siganme. También conocida como el Bellagio, el Mirage y el MGM Grand. Juntos son los casinos más redituables de Las Vegas. Veamos. Esta es la bóveda del Bellagio. Está debajo de la avenida, bajo 60 metros de tierra maciza. Alberga cada centavo que pasa por cada uno de los tres casinos que están arriba. Y la robaremos. Esto es cortesía de Frank Cotton, uno de los empleados del Bellagio. Primero las malas noticias. Tienen un sistema de seguridad que se compara con el que tienen los... ... ...